Como parte de la celebración del 63º aniversario de cantonización, el Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, por intermedio de la Comisión de Educación y Cultura, está organizando una programación especial en homenaje a la EDAC de Oro, tal como se lo ha venido haciendo en años anteriores. La concejala Norma Moreno Chua, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, informó que el acto se cumplirá en el Salón de la Ciudad el martes 5 de noviembre, a partir de las 19 horas, en el marco de varios gestos de reconocimiento y de la presentación de artistas de reconocido prestigio, que deleitarán a todos los asistentes tanto del casco urbano como rural. Durante la presente administración municipal, se ha venido dando todo el apoyo para el cumplimiento de dicha programación, que siempre ha contado con la masiva concurrencia de hombres y mujeres de la tercera edad, quienes han compartido momentos especiales junto a los invitados, todo en el marco de absoluta solemnidad.